Estaba comiendo unas pisitas con mi amigo Fede Medina en Godoy Cruz y Santa Fe ¿De qué te pedís? Calabresa Si pedís dos porciones, ¿de qué te pedís? Todo cebolla Sí, sí, una fugaceta rellena y una calabresa Todo Van con la elección Y salsita de esa picante que viene en botellita ¿Qué dijiste, forro? Dale ¡Ay, bebé! Después de ahí nos fuimos a caminar y pensamos ¿Qué negocio podemos hacer para financiar una radio, por ejemplo? Sin tener que caer en la venta de narcóticos Sí ¿Cómo? Bueno, bien Y pensamos Hoteles y alojamiento, dijimos Telos ¿Hace falta? Sí, temáticos Temáticos Uh, hay casés Pero de fútbol Hay casés de temáticos De fútbol No hay temático de fútbol No hay temático de fútbol No Yo he ido a un par de temáticos Y me he vestido de faraón ¡Qué imagen desagradable! Ya suban una foto de Fede Para que vean Quien tenga esa foto No, no, no Hermoso, hermoso ¿Y qué más? De faraón ¿Tenías algún nombre característico? ¿Querés venderte más? Vendete, dale, dale Ya te dejo No, no, no Pero había O sea, te estoy contenta Cómo estaba la temática de la habitación Sí, contame Y después otra Así como en la selva En el jungle, ¿no? Eras como un tarzán El famoso tarzán negro ¿Y abajo cómo venía? ¿Solo rabo? ¿Solo...? En pija Sí ¿Y conchita? ¿Y está conchita? Medinos de jungle Medinos de jungle Eras el hombre tarzán Bien Bueno, traje Traje para hacer un brainstorming Un brainstorming ¿Qué es eso? Una lluvia de ideas Ah Claro, como Palermo Una lluvia de ideas vamos a hacer Sobre albergues transitorios Un psicodrama Un psicodrama, claro Exacto Porque Cufaro tiene Contame Tiene el Cufa caliente Bien Un hotel de Boca ¿Qué haríamos con un hotel de Boca? Habitaciones Nombres Jugadores Players Famosos Yo creo que la habitación de Boca Debería poder No, no Un hotel de Boca Sí Está en el hotel de Boca ¿Qué nombre? Y habitaciones Yo tengo un par La Chelo Delgado, por ejemplo Opa La Ladygado Siempre tenés que hacer Tres dedos Tres dedos Sí, sí, sí Mediendo aceite, ¿no? Es bueno Mediendo aceite con la... Bueno Es muy bueno La Riquelme Sí, no sé cómo es La Riquelme La Boba ¿Cómo sería la Riquelme? Una retristona Despacito Muy fría Un freezer Un freezer Tiene que estar vestido Como en un iglú La Chip y Barijo Y él no en el orto En la villa ¿Qué es? ¿Cómo sería en la villa? ¿O no? Y un Mercedes ¿Qué pasó? Perdón El médico El médico que asesinó Un chabón ¿Cómo asesinó? Lo fue a robar Golpeado Golpeado Sí, golpeado O le pidió por estar en el auto Y le dijo Uy, ¿qué haces, capo? Pa, pa, pa Pa, 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 pa El abogado del doctor ¿Pero es boliviano? ¿Es médico igual? No, no es boliviano No es boliviano No tiene campos en Salta Como urtubey Como el pocho la vez Ricardo Centurión Saludos a Lina Una habitación Llamada Ricardo Centurión Nuevita Nuevita Recién estrenada ¿Cómo sería? ¿Cómo entras? ¿Cómo entras? Entras La violenta Chocando Claro, no choques Tenés que entrar Bardeándola Rompiendo los vidrios Algo El tema para Si entras No podés entrar Con cartera Ni billetera Ni nada de eso Podés salir pelado Esa era la Chip y Barijo Me voy a la navilla Pero Centurión es guachiturro Es chorro ¿Cómo? Es chorro Se la da de chorro Alguien que lo diga Alguien que lo diga Es un hit La gente La etapa de noticias ¿Qué más tenés? La Tevez La Carlitos Tevez La habitación del pueblo Te comes el yogurísimo ¿Qué dijiste? Todo un silencio ¿Se puede recortar Y hacer audio eso? Te comes el yogurísimo Por favor Te comes el yogurísimo Claro Aparte me suena Que te comes la La resaca La resaca La resaca Las cinco y media de la mañana La ricotera Patricio Rey Fuiste ver a la India Y no temblaba nadie Bien Y lógicamente la dio Armando Maradona Si duro Duro en todo sentido La mejor época Con póster del Diego Entra con él Entras y te dan una vinchita Te dan una vinchita Y te transpiraste Te empezaste a transpirar Una buculosa Buculosa todo chivada Y un tatu falso Del chef Te dan Y te entras así ¿Cómo sería Una habitación La varizone? Uh Me cagaste Me cagaste Pero esa estaría Muy linda Para hacerla Debe ser como La centurión Pero más extrema O metes solo La cabecita Claro Entras con un camión Muy fuerte Este Vamos al hotel de San Lorenzo Al hotel temático de San Lorenzo Primero no se sabe dónde está ¿No? Claro Hay que buscarlo Es como ¿No? Es como más entretenido Te van dando indicios Donde te puede estar Y jugás De paso Vas jugando El famoso juego previo ¿No? Va cambiando Bien La vito a costa Vendría a ser como La del chelo Pero con un dedo más Claro O cuatro al hilo O cuatro al hilo Es una condición Bien O con cuatro Te los cuentan O con cuatro niñas Como serían las cuatro La del bambino No la del Beto El famoso psicodrama Claro Bueno la del bambino No puede faltar En la de San Lorenzo Ahí ya directamente Entrá Digamos Con el culo en la pared Con el culo en la pared Pebete en mano Y tenés que entrar Con documentos Es una tormenta Si es mayor de 18 No entrás Violador Rambino violador Excelente Bien La gente exaltada Esta es para Atentos Para zafarianes La Mirko No La Mirko Sarik La Mirko Sarik Recolgado Recordamos A aquel joven De 21 años Que debutó en el cuervo Y se colgó Y no Literal No es porque haya fumado Literal Literal ¿Cómo sería? ¿Sería como sádico Como Karate Kid Como el maestro De Karate Kid Digamos Una asfixia O te colgás Kung Fu era De Vicargan De Mazoca De Mazoca Muy bien Muy bien Si mientras estaba masturbando Se aborcó ¿Quién? ¿Mirko? No, no, no De Vicargan De Vicargan De Kung Fu Qué fácil que es Es suciar gente No, pero es verdad Está ahí una foto De chabón colgado ¿Sí? Tal cual Se aborcó los huevos Llamá al 911 Me mandé una caga Qué lindo ¿Cuándo arranca? La Gran Papa Francisco También Ojo con la habitación Papa Francisco Hay niños Virgen Es la misma que el bambino Es todo Es todo muy relacionado ¿No? El bambino La Papa Francisco Te comes el yogurísimo Opa Ahí, ¿no? También Hay recortes al Instagram Qué hermoso Te comes el yogurísimo Es como el país, ¿no? Recortes todo el tiempo Es claro, claro Está bien Como el presupuesto Llegó el cambio En ese caso te comes la hostia Hay una... Claro Es como la de Graci ¿Cómo? Pero no es San Lorenzo Graci San Lorenzo Claro, no es Esa es la fundación Donde está el panadero trabajando Acá Bien, el Hotel Cádiz, ¿no? El Hotel Independiente Uf No terminado todavía No terminaron Está en construcción Claro Tenés habitaciones incompletas Sí Jugás con cascos Sí Vas vestido de albañil Y vas con el carnet de camioneros Te descuento Conoschoca, conoschoca La obra social de camioneros La de Eduardo Tuzio, chicos Claro Una puerta muy grande Una puerta enorme Exactamente O vas con la novia de... De tu amigo Vas con la novia de tu amigo En honor a Icardi, ¿no? Claro La Palermo Usuriaga ¿La qué? La Palermo La Palomo La Palomo Usuriaga La Palomo Cago duro Y te ametrallan adentro Tiroteo Tiroteo, no Murió acribillado Acribillado Pasaron por la puerta de la casa Tiki La inseguridad Qué fuerte Narcos colombianos Narcolombianos Hoy firmaba la paz Colombia Descuento de paso ¿Sí? Que light Martínez Narcufaro ¿Con Venezuela? Entre ellos Cufa Escobar Bien La cuna güero Chicos La cuna güero ¿Cómo es la cuna güero? Sí, sí, tenés que ir con gordas O sea Claro, tenés que ir con gordas Y te hacen un descuento Yo iba a decir que había Música de Karina La princesita No, gordas Y cinturías Como acrosa Movimientos pélvicos Le iba a recordar Era lógico Le iba a recordar No me lo olvido yo La ruso Rodríguez, ¿no? ¿Cómo sería? Sin manos Todos sin manos No hay juego previo No hay juego previo No, terrible Todo lengua Todo pura lengua Bien Y la Rolfi Montenegro Que vendría a ser Un dúo de Riquelme, digamos Vendría a ser una copia ¿Cuál sería más fría? ¿Con cuál vas más abrigada? No, Rolfi Sí, Rolfi La Rolfi va A los adiós Se congela ¿Te querés poner un videito? Este El Hotel de Racing Uf El Mariscal Perfumo La habitación Que bueno Tenés que cabecear El mármol Estudas de mármol Estudas de mármol Estudas de mármol En el jacuzzi de mármol Y te resbalás en el mármol Y te rompés la cara La escalera Tiene una escalera adentro Claro Escaleritas tiene Bueno, esto también Es cerca de Agustín Orión Esto es lo que se llama Un concha culo Un concha culo Parejo Parejo Te gusta el terreno Decile Decile a los chicos Que te gusta el terreno ¿Qué habitación es esa? ¿Cómo es esa? ¿El qué? ¿El qué dijo? A ver, yo te digo Juan Yo te lo enfoco Se cayó un micrófono Chicos Qué lindo Hablando de Concha culo es Hablando de sin manos Están caminando los Js ahí No, mamá Están caminando los Js No, muy fuga Se lo enchiste Te sé No, yo no puedo seguir así Chicos ¿Tienes algo más? ¿Se me bajó? Te juro Es la primera vez que me pasa Alcúforo Cerramos acá entonces Cerramos acá Y vamos al Último corte No, no puedo ir Chiep 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 Chiep